¿Qué tal amigas, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmedia Televisión, un sábado más preparados para vivir el mejor fútbol, el que más nos gusta, el fútbol regional de la comunidad valenciana. José, muy buenas. Hola, buenas tardes, tenemos una horita por delante para hablar de lo que más nos gusta a ese fútbol regional, prestando atención a las siete categorías a las que repasamos todas las semanas, la división de honor, los cuatro grupos de preferente, el grupo sexto de tercera división y el grupo tercero de la segunda división B. Hoy la verdad es que me encanta el programa porque vamos a hablar del futuro de la división de honor juvenil, especial protagonismo en el día de hoy con un partidazo que además se juega, nada, en un ratito, un Villarreal Valencia en división de honor juvenil, la verdad es que son palabras mayores. Como también son mayores, espectaculares, las imágenes que comienza este programa, la verdad es que como digo siempre, si no te gusta el fútbol regional, mira esto y seguro que te enganchas. Imágenes espectaculares de nuestras cámaras que se despliegan por todos los campos del fútbol regional cada fin de semana de la comunidad valenciana. Superderbi que hemos visto esas imágenes, el Saguntino contra el Acero, 3-1, partidazo, imágenes tremendas como las que nos acabamos de ver en este vídeo. Seguro que vamos a ver ese partido con más, bueno, de tensión y seguro que vamos a vibrar con todas las secciones que tenemos preparadas. Este es el menú del programa de hoy, como siempre apasionante. Alberto Santamaría le hará una pregunta a nuestro abogado deportivo Jorge Moya en Futbolistos. Luego las noticias más repasadas en nuestras redes sociales, en la web, también en el Facebook, en el Twitter. Conoceremos mejor a Tino, jugador del sueca que pasó por los micrófonos de Gols Media Radio. Y luego viene José Luis Sánchez con los cañitos, los paradones, lo mejor de la jornada. Y en el duelo, como has anticipado antes, Rafa, hablaremos del superpartidazo del fin de semana en División de Honor, el Villarreal contra el Valencia, con Gonzalo Ferri y el portero Chimo Miralles. En la afición, además de repasar todos los campos del derbi de la semana, ese Acero Saguntino. Y en la cantera, Javi Teruel nos hablará del torneo primer toque de Castellón. En el álbum histórico, hoy repasamos al Lules de los años 80. Y en los vestuarios nos adentraremos en el del Unión Esportiva Gandía de Cristian Arevalo. El cuestionario, ya famoso cuestionario, hoy también un showman, el portero del Club Lavai. David Pérez, un portero con alma de roquero, luego sabrás por qué. Bueno, con lo de roquero yo creo que ya nos vamos cogiendo a lo que es la idea de un cuestionario que está, yo diría que levantando pasiones. Es sin duda la sección estrella de nuestro programa. Arrancamos, como siempre, con el Futbolistos. Nuestro compañero de Sillas Gol, Alberto Santamaría, aquí en Televisión del Mediterráneo, cada noche de lunes a viernes, tiene una duda que tiene que ver con el derecho deportivo. Y al final del programa, nuestro abogado de cabecera, Jorge Moya, se la resolverá. ¿Vamos con la pregunta de hoy? Vamos con ello. Hola, esta es la pregunta de la semana en Futbolistos. ¿Quién está obligado a pagar un traspaso cuando ese futbolista ha participado en una cantera de un equipo? Bueno, pues Alberto Santamaría tiene esa duda y nosotros aquí estamos para lo que diga Alberto, para resolverla. Y al final del programa, como dices tú todas las semanas, gratis, se lo resolvemos. Bueno, vamos ya con las noticias más visitadas en nuestro Facebook, también en nuestra web www.gosmedia.com y a través del Twitter, en nuestras redes sociales, estas han sido las noticias de la semana. Dos jugadores importantes del Puzol causan baja por trabajo. Empezamos con las bajas de Óscar Mainero y Joan Nervás del Puzol, que han tenido un gran alcance en nuestro Facebook, como decían. Son dos jugadores importantes, destacados de Pablo Jiménez, pero que no han conseguido compaginar con su labor profesional. Otra noticia ha sido también la importante destitución en la nucía, y es que los nucieros siguen protagonizando noticias destacadas. Y esta semana, uno de los artículos más leídos ha sido el que relataba la destitución de su técnico, Alejandro Esteve, decisión tomada con la intención de enderezar el rumbo. Y otra noticia importante, también en el líder del grupo cuarto. Sorprendente además, relevo en el banquillo, la noticia más leída de esta semana, se trata de Paco Arcos, ya exentrenador del Rayo Ibense, una decisión sorprendente, como decíamos, teniendo en cuenta que la fenomenal marcha de este equipo del Rayo Ibense, tanto la temporada pasada como esta que acabamos de arrancar. Y acabamos nuestra sección de las noticias, hablando de las elecciones autonómicas valencianas sub-16 y sub-18. Tanto la masculina como la femenina inician su andadura en el prestigioso Campeonato de España. La masculina viaja a Canarias para enfrentarse a la anfitriona Canarias y a Melilla del 27-29. La primera fase es la ilusión de ganar los partidos y tener buenos resultados para la segunda fase. Encima, este año somos uno doble con los equipos a partir, porque el año pasado fuimos campeones de España con los sub-18 y es un reto importante y queremos encima ver si es posible hacerlo también con los sub-16. Bueno, nosotros vamos con muy buenas sensaciones, creo que vamos con una selección muy competitiva, muy buena, y entonces nuestras aspiraciones es ir a intentar ganar los dos partidos. Un poco de contacto con los chavales, porque ya nos queda una semanita para irnos para Trenife y para más o menos ya tener perfilada la convocatoria para Trenife. La verdad es que es muy buena. Sinceramente, tenemos un grupo muy compacto, muy homogéneo y lo más importante, con mucha ilusión. Y eso, con esa ilusión y con el juego que van a hacer y realizar estos jugadores, haremos cosas buenas. No sé si pasar por encima de los contrarios o al revés o costarnos mucho ganar, pero yo creo que mucha ilusión. Intentaremos sacar los seis puntitos que nos hace falta. Del 27 al 29 de diciembre, como decíamos, en Canarias, las selecciones masculinas sub-16 y sub-18 disputarán esos primeros partidos del Campeonato de España de selecciones autonómicas. Suerte para los chicos y también, por supuesto, suerte para la selección femenina, que estos días se está disputando en Madrid, precisamente, frente a una de las enfitrionas, Madrid, Galicia y la selección de Navarra. Esos son los rivales de nuestra selección, la selección valenciana. Así que mucha suerte estos días en la capital de España para nuestras chicas. Siempre hacen muy buen papel las selecciones autonómicas de la comunidad valenciana. Esperemos que este año les vaya igual de bien que en los años anteriores. Y Gols Media estará ahí para contar cómo van todos esos partidos. Bueno, pues en las siguientes semanas veremos resúmenes de la participación de nuestras selecciones autonómicas en sus diferentes campeonatos, ahora que se para la Liga y empiezan los torneos para los combinados autonómicos. Vamos ya con la radio, que cada lunes, aquí, mi amigo José Luis Sánchez, lleva a través de las ondas en la radio de Gols Media para, bueno, entre otras cosas, contar todas las noticias que han ocurrido el fin de semana y también recibir visitas ilustres. Claro, visitas ilustres y hablar con todos los protagonistas de la jornada. Esta semana, 14 protagonistas hablaron en los micrófonos de Gols Media de todas las categorías del fútbol regional. Nos gusta conocer la opinión de todos los jugadores y de los entrenadores. Y tenemos esa sección que a nosotros nos encanta, Rafa, que es Leyendas Gols Media, donde invitamos a alguien a que venga a nuestro plato, a nuestros estudios de radio y nos cuente toda su trayectoria futbolística. Esta semana tenemos un clásico de nuestro fútbol regional, Tino, actualmente, jugador del sueca y que tiene cosas muy interesantes que contar. Bueno, pues hoy le dice José Luis, vamos a verlo. Pues hoy nos visita y para nosotros es motivo de alegría una leyenda viva de nuestro fútbol regional, al Tino actualmente defendiendo los colores del sueca en el grupo tercero de la regional preferente. Buenas tardes, Tino. Hola, buenas tardes. Te voy a poner en un aprieto. ¿Tú te acuerdas de todos los equipos en los que has jugado? Yo creo que sí que me acuerdo, vamos a ver, estuve en la escuela del Valencia, estuve en el Valencia Mestalla, en el Burriana, en el Santa Auralia, en el Azira, el Barrio El Cristo y ahora últimamente en Sueca. Empecé jugando a fútbol sala y yo tengo familia en Sueca, me llamó el Valencia, el cadete del Valencia y me dijo que sí quería ir, pero que si jugaba otro partido con el sueca no podía ir, porque al quinto partido estaba en la misma liga y no se podía. Entonces, tomé la decisión y me fui sin pensarlo al Valencia. Y la verdad que no me arrepiento, he estado muy a gusto en la escuela del Valencia y la verdad que ha sido los mejores años. Jugar un campeonato de España cadete, llegar a la final y ganarle a Madrid por penaltis, pues fue una ilusión muy grande para todos. Esta temporada estás en Sueca también, hablábamos antes del compromiso que tienes con tu entrenador y amigo, Chimo Enguís. Yo coincido con él tres años en el Valencia Mestalla, nos íbamos juntos todos los días a entrenar, él es de Tabernes, pasaba por Sollana y nos veníamos a entrenar. Hemos jugado dos años en Sueca y ahora de entrenador no podía dejarlo yo tampoco así, entonces sentía un poquito de obligación también, pues jugar un año más y más a sus órdenes. Con lo que más te quedas, con la gente que conoces y con los amigos que haces. ¿Y cómo llevas el rol este de veterano en el vestuario? Te respetan, pero te protestan, ¿sabes? Antes no podías protestar, ahora protestas y no pasa nada, ¿sabes? Pero sí que yo estoy muy contento con el ser el veterano y con estar con la gente joven, que en Sueca han hecho un equipo con gente muy joven y la verdad que estoy contento con el rol que me toca ahora. ¿Cómo valoras el trabajo de Gols Media por captar la atención y cubrir estos partidos? Pues a mí me parece impresionante el trabajo que hacéis y lo que nos acercáis a conocer cada vez más a todos los grupos de preferente, que eso es muy importante porque muchas veces no se recuerda o no nos recuerdan y nos acercáis a todos los grupos de preferente, a todos los jugadores, ves jugadores que están en otros grupos que no recuerdas y ahora te vuelves a acordar de ellos y para mí me parece que hacéis una labor muy importante. La verdad que me encuentro bien, este año me he perdido un partido por lesión, pero normalmente en los tres años que llevo en Sueca prácticamente no me he perdido partidos por lesión y yo creo que mientras que el cuerpo aguante seguiremos jugando. Pues seguro que todavía le queda mucho fútbol al gran Tino. Mientras el cuerpo aguante, dice. Mientras el cuerpo aguante seguro que aguantará porque tiene clase para parar un tren. Bueno, es el momento de recordar y dar la bienvenida a nuestros amigos de Caixa Popular que desde hace ya algunas semanas nos acompañan y seguimos agradeciéndoselo. Ya saben que Caixa Popular es una entidad bancaria puramente valenciana, netamente valenciana en toda la comunidad y además con un claro sentido, marcado, vocación social y con una gran voluntad de crecimiento al servicio de toda la sociedad valenciana, como decimos. Y tiene una especial creencia, Rafa, en la educación y en la formación con la base de una sociedad mejor y en el desarrollo de las personas a través de la educación y la formación. Y por todo ello, Rafa, otorgan premios de innovación pedagógica. Además colaboran con la Federación de Escoles en Valencia, la UCEP y la COE. Y también con la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, de colegios y de institutos. Una fuerte inversión interna en la formación de los profesionales de la educación. Y realizan tribunas cooperativas, charlas formativas y conferencias. Además de distintos seminarios y charlas en las universidades valencianas. Caixa Popular, esta sociedad bancaria, entidad bancaria puramente valenciana, 100% valenciana y que además tiene la ventaja, siempre lo recordamos, porque esto es una ventaja grandísima para el cliente que abre de lunes a viernes también por las tardes. Eso está muy bien. Para poder hacer tus gestiones si por la mañana estás trabajando y no puedes acercarte al banco. Caixa Popular, ya lo sabes, de lunes a viernes también abierto por las tardes. Y Caixa Popular, nuestros amigos de Caixa Popular, patrocina además lo mejor de la jornada. Es el momento ya para ver lo más destacado en el grupo de división de honor de juveniles, del que vamos a hablar mucho a continuación, y también de los cuatro grupos de la regional preferencia. Déjame que te diga, Rafa, que yo creo que es lo mejor de la jornada de la temporada. Los mejores goles y las acciones más destacadas las vamos a ver en la sección de hoy. O sea, que lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Vamos con Josevi, que nos trae lo mejor de lo mejor de la jornada. Empezamos en el Carraised, Rafa, para ver imágenes del partido entre el Tabernes Blancos y el Cartagena. Los valencianos se dieron cuenta de que la división de honor no perdona, y es que cuando tú perdonas, te castigan. Fíjate aquí la que tuvo el capitán, Mario, salva un defensa bajo palos y prácticamente de ese córner va a llegar esta acción en la que el árbitro va a pitar penalti por manos del defensa del Cartagena. El propio Mario se encarga de tirarlo y el balón va al palo. Finalmente no entró esa pena máxima y a los poquitos minutos, ¿qué va a pasar? Pues lo típico que pasa en división de honor, que si tú perdonas, pues te castigan. En este balón colgado al área y va a llegar una serie de rechaces. Fíjate qué bien, va a controlar el jugador en el borde del área, la va a poner al segundo palo y por ahí entraba José Isidoro, que ya ha marcado un par de goles este año, y qué bien la cruza ante la salida del portero. Buen gol del jugador del Cartagena, un Cartagena que lo está haciendo muy bien este año en el grupo séptimo de división de honor. En una jugada muy parecida de otro balón al área, fíjate ahí, el capitán Mario, que había fallado el penalti, iba a poder resarcirse de su error y mira cómo lo celebra, con qué ganas, con qué fuerza ese empate a uno, que no era un mal resultado para el Travernes, pero mira esta jugada. Balón largo, espuela muy bonita del jugador del Cartagena, el defensa se la cede al portero Marcos, el balón se le escapa incomprensiblemente y se va a córner. ¿Y qué va a pasar en ese córner, Rafa? Se ve venir. Pues que va a llegar Alex y marca el definitivo 1-2 que le da los 6 puntos a los murcianos. Nos vamos al grupo 1 de preferente, golazos, increchendo. Ahora te vas a ver porque hemos visto esta gran asistencia que le dan a Vicente, jugador del Puzol, está muy bien el portero Xavi Cardiel para detener en boca de gol. El San Pedro tuvo ocasiones muy claras también para marcar en este partido, pero no llegó. Mira esta jugada, Rafa, yo creo que es el mayor piscinazo de la temporada en las narices del árbitro, que yo creo que hasta se le ríe un poco en la cara al vuelo de Néstor, que no va a ir el balón y no había defensora. Que se ve cómo le ve el árbitro y le saca la tarjeta amarilla, yo creo que merecida. Mira qué golazo va a marcar Vicente, la coge desde ahí y ¡pam! Por toda la escuadra imparable para un porterazo como Xavi Cardiel. Pues si te ha gustado este gol del Puzol, fíjate el empate del San Pedro, cómo va a llegar. Se queda el portero a media salida, uff, de chilena marca este golazo Raúl Muñoz, un killer de la preferente. Tiene un fallo tremendo de defensa portero. Pero luego tiene ojos en la espalda para saber que el portero ha salido, se ha quedado a media salida, golazo. Solo le cabe ese remate, que es dificilísimo, pero solo le cabe esa posibilidad y lo hace a dos de diez. Golazo espectacular. Nos vamos al grupo dos para ver el Buñol-Cheste, no te pierdas los dos goles que vamos a ver aquí. Un Buñol que tuvo ocasiones muy claras como este balón al palo que hemos visto. O esta acción a boca a jarra en la que el portero del Cheste hace un parado impresionante. Jorge Sánchez y mira la que estaba cayendo, que llovió mucho. Mira lo que hace Matías, desde aquí, pum, a toda la escuadra. Lo acaban de fichar en el Cheste y ya están rentabilizando su fichaje. Golazo espectacular de Matías, desde 25 metros, que lo celebra haciendo el corazoncito para su chica que está en la grada. Y mira la segunda parte, faltita al borde del área con un toque sutil, pum, a la escuadra. De nuevo Matías. Parece fácil, ¿eh? Marca este pedazo de chicharro que dice, madre mía, lo que acabo de hacer. 2-0 ganó el Cheste al Buñol, al Buñol de Titín, que está haciendo una gran temporada, pero se encontró con la mejor versión de Matías, que marcó estos dos chufos y que luego lo celebraba haciendo el corazoncito ahí a la grada. Seguro que está muy contenta su chica. Nos vamos al grupo tercero de la preferente, recambios de camiseta. Recambios Colón contra el Canals. Mira las cosas que pasan en preferente, Rafa. Este jugador tiene sangre, por lo visto, en el codo, se mancha la camiseta y el árbitro le dice que así no puede jugar. Esa es la normativa. ¿Qué pasa? Que no hay dos camisetas por jugador en la preferente. Y le dicen, pásame otra del banquillo o alguna que haya por ahí y hacemos un apaño. Pues el apaño fue a la del 23, le ponen espadadrapo y hasta los rivales se reían de la solución cutre. Es que es bastante peor. La solución es bastante peor que a lo mejor el árbitro hubiese estado más complaciente con la historia. Hemos visto aquí esta acción en la que Jorge va a hacer un penalti bastante claro sobre Juan Carlos. Marca David Gil, pero lo de penalti y gol es gol. Aquí no funciona así. El árbitro obliga a tirar la pena máxima y es Carlos, desde los 11 metros, que no marca, no falla para el recambio Escolón. Un recambio Escolón que le iba a durar muy poco la alegría porque el Canals en esta acción eléctrica devoró. Fíjate qué velocidad, qué buena conducción y cuando llega al borde del área, fíjate con la zurda dónde la pone. Golazo espectacular del Canals que le sirve para empatar en casa del recambio Escolón. Los dos equipos se quedan en la zona alta de la tabla. Petugol dedicado, parte 2. ¿Te acuerdas que hablamos del Petugol? La semana pasada, del Benidorm. En el alcooliano Benidorm hubo algo más que fútbol, mucha tensión. Aquí una pequeña tangana que al final el árbitro va a resolver con una tarjetita para cada uno y aquí no ha pasado nada. Hablábamos del Petugol y es que Petugol está en plena racha goleadora. Fíjate aquí cómo punta con el defensa, el portero se queda a media salida y con la zurda la cruza perfectamente. Está en el momento ese en que a los delanteros le sale todo y lo marca todo. Esta vez no se lo dedica a nadie, se lo dedica a sí mismo. Se besa ahí el antebrazo, tendrá algún tatuaje seguro. Fíjate aquí, esta jugada, el segundo palo, el defensa lo que va a hacer. Mira qué despeja hace. Yep, casi se lo marca en su propia portería. Luego está muy atento el portero para despejar a córner y se le queda mirando como diciendo ¿qué haces? ¿Dónde ibas? Al final el Benidorm se llevó el partido por cero goles a dos. La sendencia llegó en este gol de Joel, que marcaba el definitivo 0-2 para un Benidorm que está escalando posiciones en ese grupo cuarto, el grupo de Alicante y el Alcoyano que se queda en la zona media baja de la tabla. Bueno, pues la verdad es que tenía razón, lo mejor de lo mejor, porque hoy hemos visto auténticos golazos en este repaso de los cuatro grupos de preferente y de la división. Y aún nos queda la tercera división y la segunda B, donde hay golazos, pero también mucha agua. Bueno, pues vamos, como dice José Vic, con lo mejor de la jornada en ese grupo tercero de segunda B y también el grupo sexto de tercera división. En el Crevillén Torrevieja vemos este espectacular gol de falta de Rafa Gómez para el Torrevieja en el campo del Crevillén, cuando aún se podía jugar, porque empezó a caer una de agua impresionante. Espectacular también el gol de Navarro de cabeza para el Crevillén. Qué buen centro y qué buen remate. El remate es buenísimo, lo celebra tocándose la nariz, yo no sé si lo marcó con la nariz, con la testa o con qué fue, pero fue un auténtico golazo. No ha sido con la cabeza. Y fíjate el campo cómo estaba, parecía más una piscina. ¿Y qué pasa en las piscinas? Pues que puede haber piscinazos. El árbitro también lo ve muy de cerca y le muestra la tarjeta amarilla al jugador del Crevillén, Jesús Planelles. En esa misma acción empiezan a acercarse los jugadores, como diciéndole al árbitro, aquí es que no, se puede jugar. Esto ya es más una piscina que un campo de fútbol. Y al final, entre todos, deciden consensuar la decisión y acaba el partido. Y el árbitro da por concluido el choque en un campo de fútbol que, fíjate, Rafa, parecía más, como decíamos, una piscina. Ahí, con buen criterio, yo creo que el partido se suspendió. Ahí no se podía jugar. Visto esa imagen. Donde sí que se puede jugar es en esta pedazo de ciudad deportiva que tiene el Villarreal, que le ganó 4-0 el filial amarillo al filial del Elche licitano Nahuel. Vaya golazo ha marcado, fíjate, el cañito que le tira ahí sobre una balontera. Cañito dentro del área, ¿eh? Y luego mete la puntera, golazo espectacular. Que te recuerdo, Rafa, Nahuel es el premio goals media mejor jugador de segunda B del año pasado. Hizo gala de su calidad y de su velocidad. En esta jugada también le gana su par y con sangre fría marca el segundo para el Villarreal B. Un Villarreal B que hizo un despliegue de fútbol impresionante en la primera parte que materializó Fran Sol con este tercer gol. 3-0 se fue al descanso el filial amarillo y en la segunda parte llegó la puntilla en los minutos finales con este pase al hueco que aprovecha muy bien rompiendo el fuera de juego David Cubillas para regatearse al portero y a puerta vacía marcar el cuarto. Un David Cubillas con el que hablamos el lunes en Golf Media Radio. Lo celebra ahí con mucha rabia. No es que estuviera enfadado con nadie, es que quiera aprovechar los minutos que le dan. Y los aprovechó y bien que lo hizo marcando ese gol. Bueno, pues este es el resumen del grupo tercero de la segunda B. También hemos visto el grupo sexto de la tercera división. Hasta aquí lo mejor de la jornada que, como dice José Vino, ha decepcionado porque han habido auténticos golazos. Mucho y muy bueno. Absolutamente de todo, incluso esa piscina que tuvo que suspender un partido. La climatología a veces también juega y sobre todo en esto del fútbol regional. Bueno, ya están por aquí nuestros protagonistas en el día de hoy. Vaya duelo, nada, en un ratito. A las cuatro de la tarde se juega en la ciudad deportiva del Villarreal. El mejor partido que se puede ver hoy en día en juvenil división de honor. Primero contra segundo, Villarreal contra Valencia. Bueno, y tenemos portero y lateral. Yo diría que porterazo y... Va a quedar un poco mal que diga lateralazo, jugadorazo del Valencia de división de honor. Enseguida recibimos a Ferri y a Gonzalo, nuestros protagonistas, que ya están por aquí. Así que una pausa, un minutito y estamos con ellos. Bienvenido a Bet365. La casa de apuestas online preferida en todo el mundo. Un mundo lleno de partidos en directo. ¡Gol! Un lugar donde puedes cerrar la apuesta antes de que acabe el partido. Bet365.es. Apuestan directo en este partido ahora. Turisme a la provincia de Valencia. Platja, muntanyes, patrimoni cultural, gastronomí, tradicions. A la provincia de Valencia, voler es poder. Informa't a valenciaterraimar.org. Nosaltres fiquem el pla i en forma es posa el Lluís. Nosaltres fiquem el pla i en forma es fica Marta. Nosaltres fiquem el pla i en forma es fica Joan. Perquè amb els plans de pensions de Caixa Popular tens assegurada la teua qualitat de vida el dia de demà per a continuar gaudint tant com vull. I tu, a què esperes? Prepara't per a la jubilació. En Caixa Popular fiquem el pla. En forma et poses tu. Preparat. Plans de pensions i previsió de Caixa Popular. El teu futur està en els nostres plans. Gràcies. Hola, somos José Vic Sánchez y Sergi López y todos los lunes tienes una cita con nosotros en Gols Media Radio. Actualidad, fútbol y comunidad valenciana se unen en un nuevo espacio. Gols Media Radio. El programa de radio que estabas esperando ahora más cerca que nunca. Gols Media. Bueno, pues ya estamos por aquí y ya están sobre todo, que es lo importante, nuestros protagonistas del duelo de hoy, de un partidazo por el liderato de la División de Honor Juvenil en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Un partidazo por todo lo alto es este Villarreal-Valencia que se juega en un ratito, nada, a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Villarreal. Primero contra segundo este grupo séptimo de juveniles División de Honor. El primer partido de la segunda vuelta llegan con máxima igualdad, únicamente tres puntos separan a los dos equipos de nuestros invitados de hoy. Vamos a presentarlos, he dicho el pack completo, Ferri y Gonzalo, y Ferri y Gonzalo es el mismo. Es Gonzalo Ferri, pero a él le conocen como Uru. Hola Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Uru, puro uruguayo. Sí. Aunque mucho tiempo en Valencia. De hecho, del uruguayo, del acento no te queda absolutamente nada. No me queda nada. Ya llevo 12 años aquí y se me ha quedado el acento de España. ¿Hay mucho cachondeo con eso en el vestuario o qué? Sí, me dicen que soy un uruguayo falso. Uruguayo falso, ¿no? Y está, por supuesto, también un porterazo. El portero del Villarreal, Chimo Miralles. Hola, Chimo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, vaya partidazo, ¿eh? En un ratito este duelo por, bueno, irse a comer el turrón, uno arriba y otro abajo, en el liderato del grupo, que os sentáis vosotros ahora. Sí, la verdad es que cae justamente en estas fechas, empieza la segunda vuelta, acaba el año y, bueno, seguro que sea un partidazo entre los equipos que, bueno, llevamos ya rivalidades hace mucho tiempo. Y, nada, intentaremos ir a por ello. Hay un poquito de pique, sobre todo desde el partido, primero por la rivalidad, segundo porque sois dos equipazos que seguro van a estar arriba jugándose el campeonato al final de la temporada. Y también un poquito, Gonzalo, después de lo que fue el partido de ida, de un 2-2 que vino ahí un poquito, bueno, en un partido muy apretado. Además, con 0-2, el partido acabó en empate. Sí, nos encontramos un 0-2 perdiendo. La primera parte veíamos todo muy difícil, pero salimos de la segunda parte convencidos de que podíamos ganar. De hecho, tuvimos ocasiones para ganar, pero, bueno, al final acabamos 2-2, que creo que fue lo más justo. Y, Chimo, nosotros hemos hablado en el programa de radio con varios compañeros de tus durante las últimas semanas, y este partido lo tenéis fijado ahí en el calendario desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, yo pienso que siempre el partido contra el Valencia es uno de los partidos más importantes de l'any, y, bueno, más allá, tampoco hay que tratarlo, son simplemente tres punts, unos tres punts muy atractivos de jugar, pero al fin y al cabo son tres punts, y intentaremos ganar a perder ellos, como siempre. Bueno, vamos a hablar mucho de ese Villarreal-Valencia, vienen los dos con la bolsa, porque, nada, desde aquí, rápidamente al partido de la ciudad deportiva del Villarreal para jugar ese partidazo. Como digo, vamos a hablar mucho de ese encuentro entre el Villarreal y el Valencia por el liderato del grupo en división de honor juvenil, pero seguimos, además, avanzando en las secciones. Vamos a contar, por supuesto, con su opinión en todas ellas. Es el momento de recordar la pregunta del Futbolistos de hoy, de Alberto Santamaría. Hola, esta es la pregunta de la semana en Futbolistos. ¿Quién está obligado a pagar un traspaso cuando ese futbolista ha participado en una cantera de un equipo? Tiene que ver mucho con gente tan importante como Chimo y como Gonzalo, porque estos son perlas que, bueno, que son diamantes en bruto, que la gente seguida, los agentes, la representación, pues, evidentemente, se pegan por ellos, porque son los futbolistas del futuro. Los derechos de formación, que al final nuestro abogado de cabecera, Jorge Moyán, nos explicará quién debe pagar esos derechos al final, en un traspaso futurible. Bueno, nos vamos a la afición, a la grada. Les quiero preguntar a Chimo y a Gonzalo, sobre todo a Chimo, que es el que juega como local. La gente en la ciudad deportiva de Villarreal, ¿está respondiendo? ¿Va a haber buen ambiente esta tarde? Sí, yo creo que la gente está respondiendo, siempre, dependiendo del partido, pues, hay más afición o menos, pero bueno, siempre están ahí los cuatro que nunca fallan. ¿Y seguro que no fallan, no? Entonces. No, y seguro que no, seguro que no. Estará ahí Juanito, un saludo a Juanito, que siempre está todas las tardes ahí, animando. Venías ya con la dedicación. Sí, sí, la... Si no, Juanito te pilla por banda, ¿no? Si no, Juanito me pilla por banda, siempre está detrás de la portería y en nada me pega un cachete. Y Gonzalo, me imagino que mucha gente también de Valencia, empezando por los familiares, pero la gente se apunta al buen fútbol y el Valencia hace buen fútbol. Sí, en Paterna siempre, bueno, primero siempre van los familiares y también va gente, la afición que crea en el Valencia y le gusta ver fútbol de la cantera. Disfrutar del buen fútbol como lo hacen cada fin de semana el Villarreal y el Valencia y muchos de los equipos de los nuestros del fútbol regional de la comunidad valenciana. Es el momento de irnos a la grada, de disfrutar de la afición del pasado fin de semana en el fútbol. Una afición, Rafa, que tiene mucho mérito porque hubo mucha lluvia también el pasado fin de semana. Hemos visto antes en el Carraiset la que estaba cayendo, los jugadores ahí en el túnel de vestuarios que no querían salir y la gente ha cubierto para protegerse de la intensa lluvia que cayó el pasado domingo en Valencia. Bueno, eso era en División de Honor en ese partido del Tabernes, estamos ahora en Puzol también para ver ese partido en el PEC Claramún, el José Claramún de Puzol, ese partido en el que hemos visto tan buenos golazos, así que esta gente que se apuntó al fútbol pasó una tarde divertida. Gorritos ya de Papá Noel, se nota que se acercan las navidades, Rafa, también en los campos de fútbol de la comunidad valenciana. Y ahora estamos en la Viña, en Cheste, donde disfrutan ahora de los goles a balón parado. De Matías, ese fichaje casi casi del mercado de invierno, que frío hace allí, están todos con la mantita, y que cómo les hizo entrar en calor, Matías, con esos dos pepinazos impresionantes de libre directo, y esa, si no me equivoco, es su chica, ella estaba ahí con el móvil tuiteando, golazo de Matías. Yo ahí no me voy a atrever a meterme, a ver si no es, y entonces la liamos. Poliportivo Municipal de Sedaví, para ver el partido del Recambios Colón, para ver también la chavalería. Se me agotó la pelota que él, prácticamente, no podía casi ni moverlo. No, pero tenía toque, tenía gestos de futbolista de futuro. La afición del Canal, que se desplazase a animar a su equipo. Y estamos en el Municipal, Francisco Laporta, para ver al Alcoyano Bell y el Benidorm, también un mini derbi, ¿no? Y en Alcoy hace fresquito, por estas fechas, mucho mérito la gente que va a disfrutar de los partidos de nuestros equipos. Estamos en Crevillén, donde también amenazaba la lluvia, los compañeros de la prensa para ver ese partido, en el que se tuvo que suspender. Se tuvo que suspender, finalmente, la tromba de agua fue espectacular. El campo drenó bien, pero en la segunda parte ya era imposible seguir jugando en ese campo. Y ahora en la Ciudad Deportiva del Villarreal, donde en un ratito se juega ese Villarreal-Valencia. Entonces, para ver ese partido del grupo tercero de segunda vez frente al El Chilicitano y disfrutar, por ejemplo, de golazos como el de Nahuel Leiva. Muy bien, muy bien. Nahuel Leiva está haciendo una buena trayectoria en los últimos partidos. Y su equipo, el de Paco López, lo está anotando. Y especial atención, como lo hicimos en el duelo de la semana pasada aquí en este programa de Cosmedia Televisión, al derbi en Morvedre. En el Atlético Saguntino Acero, donde se vivió imágenes espectaculares como habíamos visto al principio. Y que podemos disfrutar a cámara lenta de ese partidazo, de ese derbi por todo lo alto. Tres a uno, se llevó el partido el Saguntino con una actuación estelar de Klausi. Impresionante los dos goles que marcó, la racha goleadora que lleva es espectacular. Y la afición que esperaba, como dijeron nuestros invitados. ¿Te acuerdas, Rafa, la semana pasada aquí? Que este partido lo llevan esperando todo el año. Muy contentos. Bueno, lo sufren mucho porque es un partido más que especial. Palabras mayores en un Saguntino Acero que se vivió con mucha intensidad, como hemos visto también en la afición. Nos vamos a la cantera cada fin de semana. Hoy, especialmente que hablamos de División de Honor Juvenil, tiene especial relevancia nuestra sección de la cantera que también lleva cada programa y cada fin de semana a Javi Teruel. Javi Teruel nos descubre semana tras semana uno de esos torneos que se disputan durante todo el año en la Comunidad Valenciana. El año pasado eran canteras, escuelas de fútbol. Este año son torneos y creo que se ha ido a Castellón este fin de semana. Torneo primer toque de Castellón con Jordi Masnau es su organizador. Con él ha estado, como digo, Javi Teruel en el espacio de la cantera. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más para conocer los mejores torneos de fútbol base de la Comunidad Valenciana. Hoy nos vamos a Castellón para conocer el torneo primer toque. Recibimos aquí, en la sede de Golf Media, a Jordi Masnau, el director del torneo. Juan Jordi, cuéntame cómo nace el torneo primer toque. Bueno, el torneo primer toque es un torneo de fútbol base de carácter nacional. Hace ya ocho ediciones que se está disputando. Todo es una ciudad de Castellón en la misma instalación con cinco campos de césped artificial. Diferenciamos, sobre todo lo más importante, diferenciamos primer y segundo año en categorías desde Prebenjamines hasta Levines e infantiles de primer año. Eso es un punto importante del torneo, la diferenciación de primer y segundo año. La última edición, que es la de referencia, la octava edición, participaron más de 120 equipos, unos 1.250 jugadores y desde categoría Prebenjamín a infantil de primer año. También hay una categoría para los querubines. Participan escuelas de un nivel medio-alto, con un nivel organizativo y deportivo importante y a resaltar, sobre todo, clubs de la referencia del español, del Barcelona, Atlético Madrid, Valencia y escuelas importantes que hay alrededor de España. La octava edición fue la Semana Santa pasada. Este año, la Semana Santa, tenés la nueva edición. Cuéntame qué hay que hacer para inscribirse y por qué. Pues mira, la nueva edición ya lleva en marcha varias semanas, poniéndola a punto. Y bueno, son las fechas festivales de Semana Santa, del viernes 3 de abril al domingo 5. Y toda la información la pueden ver los clubes interesados en www.primertoque.com Es un torneo, sobre todo, donde cuidamos. Somos gente de fútbol, gente de club, gente que sabemos las necesidades de los equipos cuando nos desplazamos a disputar un torneo fuera de nuestra localidad y tenemos un trato muy personalizado. Tenemos un mínimo de partidos a nivel deportivo. Los tiempos de juego también los cuidamos mucho. Hay dos fases, la fase oro y la fase plata, para que todos los equipos tengan un mínimo de partidos. Y se respira mucho fútbol, mucho nivel y un ambiente bonito para disfrutar de tres días de fútbol base. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Hemos conocido el torneo Primer Toque, un torneo con más de mil jugadores y casi 150 equipos que en Semana Santa celebrará su novena edición. La semana que viene, otro torneo aquí, en la cantera. Gracias, Javi. Peínate cuando puedas. Bueno, dejamos la cantera, pero hoy estamos hablando de cantera, porque estamos hablando de juveniles, división de honor. Chimo, ¿de qué cantera viene? Bueno, yo vengo de Vinalos, jugué de fútbol y bueno, ya este es mi décimo año de Villarreal, entonces ya como de casa ya. Casi como de casa. ¿Y Gonzalo? Yo vengo de Deña y llevo cinco años en Valencia ya. ¿Y en Uruguay jugaste a fútbol o no? Sí, jugué un año. ¿O de verdad eres uruguayo falso? Sí, no, soy uruguayo de verdad. ¿Y ahí empezaste a jugar a fútbol? Sí, con cinco añitos jugué en la Estrella del Norte. ¿Ah, cómo? En la Estrella del Norte. ¿Estrella del Norte? Sí. ¿Con cuántos años vienes a Valencia? Con siete. ¿Con siete? Claro, es que prácticamente toda tu vida en Valencia tenía Hércules y Valencia Club de Fútbol. ¿En el Valencia desde cuándo? Desde el 2009. Desde el 2009, o sea que ya casi como también como Chimo de casa del Valencia. Y este tipo de torneos de los que hablamos y de los que nos trae Javi Teruel cada fin de semana, estáis en el mejor momento con vuestra edad. ¿Os ha tocado vivir el boom de los torneos internacionales? Antes, como siempre digo, cada fin de semana se jugaba como mucho... No sé, un Villarreal-Valencia ya era un partidazo, porque jugaban pueblo contra pueblo. Pero es que ahora te toca jugar cualquier torneo internacional. Me imagino que los dos habéis tenido experiencia, Chimo. Sí, no, la verdad es que el pertenecer a estos clubes te da la oportunidad de disfrutar de estos torneos. Y no ha sido poca las veces que nos hemos enfrentado también en torneos. ¿Cuántos torneos internacionales? ¿De cuál guardas especial recuerdo? Hombre, especial recuerdo guardo del torneo de la Premier League. Estuvo a nivel futbolístico, fue impresionante la experiencia. Y así un poquito más curioso, un torneo que jugamos en Argelia, para dónde te lleva el fútbol. Y a Uru lo vimos este verano aquí, en Televisión del Mediterráneo, en el torneo del Cotif. Posiblemente uno de los mejores torneos que se pueden disputar con vuestra edad. Sí, un torneo de gran nivel, que había futbolistas ya formados, que estaban jugando en Primera División, y eso se sentía en el campo. Quedasteis a las puertas de la final contra el Levante. Podríais haber llegado a esa final. Sí, nos cagamos a las puertas, pero bueno, creo que hicimos un gran papel y estábamos orgullosos de ello. ¿De qué torneo te acuerdas tú? ¿De qué especial viaje o enfrentamiento contra qué equipo? Sí, Alemania el año pasado fue un torneo increíble. Estaba Borussia, Hamburgo, Arsenal. Y bueno, jugamos la final contra el Zenit, que perdimos por penaltis, pero fue una experiencia increíble. La verdad es que sí, lo dice, se le llena la boca a Gonzalo, también a Chimo, pero es que es normal. Palabras mayores, Rafa. Los chavales, fíjate, de qué equipos están hablando y sobre todo la oportunidad de la experiencia, no solo de jugar al fútbol, sino ya de los viajes que hace el equipo y el grupo que hace y el vestuario que hace ese tipo de torneos. Bueno, nos vamos un poquito más atrás. Ponemos en marcha la máquina del tiempo como todos los fines de semana y nos vamos a la década de los 80 para ver en ese álbum histórico que repasamos todas las semanas aquí en Gols Media Televisión, la mítica plantilla del Nules. El club de fútbol Nules es un club actualmente asentado en el grupo 1 de regional preferente, pero en la temporada 87-88 el equipo castellonense ascendió a segunda división B. Esta temporada fue la culminación a una meteórica progresión del equipo que presidía Vicente Atsuara. El verano de 1988 pasó a la historia cuando los hombres que entrenaba Osman Bendezú consiguieron empatar a dos en Villa Joyosa y se aseguraron el campeonato con el gol del capitán Jimeno. Más de mil nulenses se desplazaron a tierras alicantinas y abarrotaron la plaza mayor de Nules para celebrar el ascenso. Otros jugadores que destacaron fueron Escribá, Gómez o Gabriel Carrascal. Fíjate, uno de los clásicos también de la tercera división de siempre, ese año 87-88 subió a segunda vez en Nules. Sí, sí, fíjate y ahora está en el grupo primero de la regional preferente. Son épocas y a veces estás en una categoría superior, en otras más bajas y a mí como siempre me encantan los estilismos. Esta es mi época además, finales de los años 80. Yo fíjate, me acuerdo por ejemplo, Chimo lo sabrá, del Vinaros, Onda, Valdiusó, el Nules, aquella tercera división que tenía muchos equipos de Castellón y muy fuerte. Aquella tercera era lo que es ahora mismo la segunda vez. A ti te pilla un poquito lejos, pero me imagino que te llega lo del Vinaros. Me pilla un poquillo lejos, pero bueno, siempre al ser del Pueblos y que se recuerda aquella época, que bueno, que ahora que estamos ahí a punto de conseguirlo, a ver qué sucede al final, pero bien. Bueno, vamos con nuestros amigos de Valencia, Terra y Mar, a darles un buen consejo, por ejemplo, a Chimo y a Gonzalo cuando acaben el partido. Se pueden ir estas navidades. Por edad, por edad, casi casi que podrían acercarse a... Hombre, yo creo que ya les pilla un poquito, como se suban al rocódromo igual... Seguro que han estado alguna vez en Espochobe, Rafa, la feria que durante todas las navidades es punto de encuentro de los más jóvenes de nuestro territorio. Esta feria de la infancia y la juventud que cumple su 33ª edición. Espochobe cada año, yo creo que es cita, bueno, que no te puedes perder en las fiestas de la Navidad, como siempre situados en Feria Valencia, y allí puedes encontrar cualquier tipo de diversión, taller, entretenimiento para los más chavales y no tan chavales que yo. Fui hace dos años y la verdad es que me lo pasé, como digo yo, chupipiruli. ¿Te pintaron la cara también a ti, Rafa? No, esa fue mi hija, está ahí, no llego, pero la verdad es que recordando la infancia, yo pasé un rato muy agradable en Espochobe, que es la cita para estas navidades que te propone Valencia Terra y Mar, siempre dando buenos consejos, este, el de Espochobe y otros muchos, los puedes visitar a través de su página web. www.valenciaterraymar.org, valenciaterraymar.org, este es el planazo para estas navidades en Espochobe. Espochobe, del 26 de diciembre al 4 de enero, las entradas también las puedes adquirir a través de la página web de Valencia Terra y Mar, es el consejo de nuestros buenos amigos de Valencia Terra y Mar. Bueno, nos vamos a ir al vestuario del grupo tercero de la regional preferente de la Unión Esportiva Gandía. Pues sí, está haciendo una gran campaña el conjunto dirigido por Cristian Arevalo, está ahora en una racha espectacular, está escalando posiciones en la tabla, está a tiro de piedra casi, casi de los puestos de promoción. Rafa, yo quiero saber cuál es el misterio de Cristian Arevalo. Pues si lo quiere saber, Josevi, lo que él pide se lo damos aquí en Gols Media. Así que nos vamos al vestuario del Gandía para ver por qué le marchan también las cosas. Antes de un partido en el mítico también estadio Guillermo Olaue, ahí está la citación de los futbolistas, previo a que los entrenadores charlen y me imagino que diseñen la convocatoria. Ahí estaban en el banquillo tomando un poco el solecito entrando en calor, y aquí ya empieza lo serio, ya van todos equipados, empiezan a repartirse las camisetas y a comer un poquito de potasio, el platanito y cada uno con su dorsal. Es el momento en el que reparten camisetas, dan el once, algunos se cabrea porque no están en la convocatoria, otros porque no están en el equipo titular y que no pare tampoco la motivación, la música y los utilleros, los fisios. Trabajo fundamental, poner a tono el músculo de los jugadores antes de los partidos y la charla individualizada con cada jugador para que estén muy atentos a lo que tienen que hacer sobre el terreno de juego. Cristian Arevalo, el míster de la Unión Esportiva Gandía, que nos va a explicar cuál es la liturgia en ese vestuario del equipo de la ciudad ducal del Gandía antes de que comience cada partido. Hola, soy Cristian Arevalo, entrenador de la Unión Esportiva Gandía. Ho vaig a comentar un poc la dinàmica que portem abans de cada partit. Nosaltres anem a arribar una horeta i mitja antes del partit, estem cinc o sis minuts fora, a més si algun... ha esperat un poqueta que es junten tots. I a partir d'ahir entrem al vestuari, diguem l'alineació, i els donem els jocs mitja horeta per canviar-se. Estan canviant-se, estan en el físio, estan preparant-se. I a partir de la mitja hora comencem a parlar un poc sobre el partit, posicions en valor parat, un poc sobre l'equip rival. I mitja hora o antes de començar el partit, iixim l'escalfament, l'escalfament dura aproximadament 25 minuts, i a partir d'ahir ja entrem 10 minuts abans, fem un cri de cara com és comú en cas de tots els equips, i a partir d'ahir intentem que l'equip oixi enxufar per a guanyar el proper partit. Bueno, pues esa es la previa que nos ha explicado Cristian Arevalo de la Unió Esportiva Gandía. Me imagino que el grito, si dice que es el clásico de todos los equipos, me imagino que será el de ganar y ganar y ganar, que es el más utilizado en cada vestuario. Y ahí la solidaridad de los compañeros para echarse una mano, en este caso brazalete negro. Un negro, exacto, por una noticia luctuosa, cada uno se lo pone al compañero y ahí el capi con el número 20 se pone el brazalete en la izquierda o en la derecha, siempre hay dudas, lo pone primero para el grito, vamos a oírlo. Pues sí, han tirado por los clásicos. Que somos equipo, ¿qué vamos a hacer? Ganar, ganar y ganar. Y ahí, el momento en el que el míster da el último abrazo y la Unió Esportiva Gandía se dispone a salir al terreno de juego previo a una buena temporada, como decíamos al principio. Vamos a ver cómo acaba el año para el equipo de Cristian Arevalo, al que como siempre le agradecemos que nos haya dejado entrar a las cámaras de Cosmedia, al vestuario del Guillermo Olaue. Aquí le vamos a preguntar, por supuesto, por los métodos del vestuario, por ejemplo, del Villarreal. ¿Se parece en algo al vestuario del Gandía, Chimo? Sí, yo creo que es casi idéntico hasta con el grito. ¿Sí, es el mismo grito? Sí, exactamente lo mismo. Y además, por lo que venimos ya viendo la temporada pasada y esta aquí en Cosmedia, que hacemos esta sección del vestuario, como dices tú, casi todos en la misma liturgia. Llegáis una horita y media, dos antes al partido. ¿El míster no da señales del once hasta que llega al partido o lo dice ya durante la semana? No, en principio, pues, la alineación la dice antes de salir a calentar y, vamos, sí, la rutina es esa, llegar una horita y media antes, estar concentrados y ya al vestuario, pues, a cambiarse y a dar las últimas indicaciones. ¿Ya hay convocatoria completa o ya convoca solo los que van a estar en banquillo y once o alguno se lleva la desilusión y se queda en la grada en ese partido? Pues cuando viajamos fuera, normalmente viajamos con un jugador de más, por si acaso en el viaje no es la primera vez que ha ocurrido que un jugador, pues, tiene mal viaje, lo que sea, y, pues, bueno, siempre hay alguien fuera de casa que se queda sin jugar, pero en principio de casa ya van los 16 convocados. Y, Uru, en el vestuario del Valencia, el Pipo Baraja, os deja poner algo de música ante los partidos, es un ambiente más serio y tranquilo, ¿cómo es? Sí, en casa solo vamos a poner música ante los partidos, fuera no, porque somos muy maniáticos y creemos que nos da mala suerte. Ah, sí. ¿Soy supersticiosos en ese sentido? Sí, mucho, mucho. O sea, que no va a haber música dentro de un ratito en Villarreal. No, no va a haber música. ¿Y la música quién la pone? Porque los vestuarios casi siempre son los argentinos o uruguayos. Bueno, siempre hay algún marchoso, ¿no? En el nuestro es Lato, que en el lateral izquierdo la pone él. La Torre, el tremendo lateral izquierdo que tiene ese Valencia, si es que tiene unos pedaces de laterales. Es que el Valencia no sé qué hace con los laterales, que lo fabrica como churros. ¿Qué te va a decir él, Rafa? No, no, pero siendo lateral derecho, ya te digo yo, Gonzalo, que al primer equipo de cabeza. Has elegido la posición idónea y correcta para triunfar en el Valencia. Te lo habrán dicho más de una vez, no ser el primero. Sí, sí. Han sacado a Bernat, ahora a Gallá, y bueno, también está Lato, y tenemos buenos laterales. Y el grito de guerra, Baraja, yo conozco bastante a Baraja, es un tipo serio, pero el grito de guerra, ¿quién lo hace el míster, el capitán? El capitán, es un, dos, tres, Amun Valencia. Amun Valencia. ¿Y qué me cuentas de Baraja? Todo bueno, ¿no? Me imagino. Sí, todo bueno, todo bueno. Mira qué está haciendo ahora, nada, antes del partido estará viajando hacia Villarreal, así está pensando el once. Con lo cual, en cuanto te vea, como hables mal de él, me imagino que es una sensación especial, ¿no? Baraja, entrenador, impone, ¿no? Sí, impone mucho, le tiene mucho respeto, es un hombre que lo ha ganado todo, y que tiene mucha experiencia, y es diferente tener un entrenador a un futbolista que ha conseguido tantas cosas. Bueno, ahora enseguida hablamos del partido, antes el recordatorio de B365, que es la casa de apuestas más grande online del mundo. Y que, como todas las semanas os decimos, podéis entrar para apostar al deporte que queráis y en las modalidades que queráis. A nosotros lo que más nos gusta, Rafa, es el fútbol. Y en un partido de fútbol no te imaginas la cantidad de variedad de apuestas que se pueden hacer. Un partido, si va a acabar con números de goles impar o par, quién va a ser el primer goleador, quién va a ser el último goleador del partido, el total de goles, quién los marca, si van a ser muchos en la primera parte o en la segunda, todo se puede apostar en B365. Y además, como siempre les decimos a nuestra audiencia, tienen el mejor bono de bienvenida. Hasta 100 euros te ingresan el doble de lo que tú hayas puesto. Que metes 30, te dan otros 30. Que metes 70, te dan otros 70, para que puedas disfrutar con tus primeras apuestas. Con más de 20.000 eventos en directo a lo largo del año, B365, para poder apostar en todo lo que es el mundo del deporte. B365.es, en la casa de apuestas más grande del mundo online. Y ahora ya vamos a resolver la duda de Alberto Santamaría en el Futbolistos de hoy. Lo hace nuestro especialista en Derecho Deportivo, Jorge Moya. Hola, esta es la pregunta de la semana en Futbolistos. ¿Quién está obligado a pagar un traspaso cuando ese futbolista ha participado en una cantera de un equipo? Habrá que distinguir entre dos supuestos. Cuando se ha llegado a un acuerdo económico entre dos clubes o cuando se ha realizado un pago total de la cláusula de rescisión. En el primer caso, el obligado al pago es el club que recibe la cantidad del acuerdo. Por ejemplo, recuerdo el fichaje de Iarra Mendi por el Real Madrid. El Real Madrid pagó 32,2 millones de euros a la Real Sociedad y fue la Real quien pagó al Mutrico Futbol, tal de a la cantidad de 400.000 euros, que era el acuerdo que había llegado. En el segundo supuesto, que es el pago de las cláusulas de rescisión, tiene que pagar el club que abona en su integridad la cláusula de rescisión. Por poner un ejemplo, esto fue el fichaje de Javi Martínez por el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich tuvo que abonar ciertas cantidades a los Asuna, que fue el equipo en el que había militado Javi Martínez. Bueno, pues ejemplarizado además, con ejemplos actuales y recientes, nuestro especialista en Derecho Deportivo, Jorge Moyá, responde a todos, en especial a la duda de Alberto Santamaría, nuestro compañero de Sillas Gol, esta semana en el Futbolisto. ¿Nos vamos al cuestionario? Al cuestionario. Hoy el protagonista es un portero del Grupo 1 de la regional preferente, David Pérez, del Club Lavay, un portero con alma de roquero, que nos va a demostrar su versión más gamberra en el cuestionario. David Pérez Volumar, guardameta del Club Lavay del Grupo 1 de regional preferente, protagoniza nuestro cuestionario de hoy. Con 18 años fue convocado con el Villarreal para un partido de primera división contra el Celta y después ha estado bajo los palos de equipos como Almazora, Nules, Elche, Mataró, Onda, Burjasot, Olímpic o el gran rival de su actual equipo, la Unión Deportiva Baituxo. Nació en Castellón en 1980 en una familia muy futbolera. Está casado, tiene dos hijos de 1 y 4 años y dicen las malas lenguas que tiene en casa al enemigo. ¿Por qué? Porque mi mujer es la hija del fisio del eterno rival de la Unión Deportiva Baituxo. ¿A qué te dedicas? Pues soy educador en un centro de menores de acogida, en el centro de la resurrección de Segurve. ¿En qué consiste exactamente? Pues intentamos educar a los menores para el futuro. O sea, somos como si dijéramos los papás y las mamás. ¿Qué te hubiera gustado ser? Pues me hubiera gustado ser futbolista profesional. ¿Cuál ha sido tu mejor partido? Mi mejor partido fue un Burjasot-Millarreal-B en tercera. Lo que pasa es que Puchol marcó tres goles, yo lo paré todo, pero el hat-trick de Puchol prevaleció en los periódicos. ¿El mejor jugador con el que hayas jugado? Pues el mejor jugador con el que he jugado, estoy jugando ahora, que es Alberto Collado, compañero mío, que ha estado en el Villarreal, ha estado en el Piedra de Sátiva y es un pedazo de jugador y como compañero espectacular. ¿El mejor campo en el que has jugado? El Martínez Valero. ¿Alguna manía antes o después de los partidos? Pues antes de los partidos. Tengo la manía de calentar con unas botas y unos guantes. Y cuando voy a jugar, me cambio esas botas y me pongo las otras, las de jugar y me pongo los guantes de jugar, que son otros también. Aparte del fútbol, ¿qué otras aficiones tienes? Pues me gusta mucho el pádel, pero soy seriadicto, me encantan las series, me encantan. ¿Parte de tu cuerpo qué más te gusta? Pues los ojos, los ojos son los que más me gustan, vamos, lo dicen mujeres también, que le gustan mucho. ¿Qué melodía llevas en el móvil? Pues llevo la de Half a Nice Day, de Bon Jovi. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Pues It's My Life, de Bon Jovi también. Cántanos un poco, venga. Un poquito. ¿Qué tiene tu equipo que no tengan los demás? Pues tenemos una afición muy guapa, muy guapa, muy guapa y muy simpática y tenemos un delegado espectacular, que es mi padre. ¿Qué es lo que más te gusta de tu entrenador? De mi entrenador que sabe tratar psicológicamente a los jugadores. ¿Equipo con el que te gustaría jugar o haber jugado? Pues me hubiera gustado jugar con el Club Deportivo Castellón, porque mi abuelo fue un referente allí en Primera División y me hubiera gustado jugar con el Club Deportivo Castellón. ¿Tu mejor cualidad como futbolista? Pues como futbolista, cualidades, pues a mi edad ya van mermando, pero yo creo que el blocaje aún me queda algo de blocaje. ¿Y como persona? Como persona que soy muy sociable. Acaba la frase, el fútbol regional es... Vos media, cómo no. De inglés un poquito limitado, pero de buen tío y la verdad es que actitud la tiene absolutamente todo. Gracias a David Pérez. Bueno, estamos terminando, pero antes evidentemente tenemos que volver al Villarreal Valencia, que se juega, insisto, en un ratito a las 4 de la tarde. Chimo, ¿lo que más teméis del Valencia? Yo creo que su físico, su llegada por banda, en ese aspecto son muy buen equipo. ¿Y Gonzalo, lo que más teméis del Villarreal? Que le gusta tocar mucho balón, salen de atrás jugando muy bien y eso es lo que tenemos miedo a nosotros. ¿De qué resultado hablamos, Chimo? Hombre, hay que ser positivos, ¿no? ¿Y siendo portero? Siendo portero, con que dejemos la portería a cero y ganemos, perfecto. O sea que 1-0 te conformaría, ¿no? 1-0 me conformo. Gonzalo, ¿no estás conforme? Yo no, con eso no estoy conforme, yo confío en un 0-2. 0-2, ya sabes, Chimo, te toca sacar dos goles de las redes. Chimo Miralles y Gonzalo Ferri, que ha sido un placer, muchísima suerte para lo que resta de temporada y suerte para el partido de esta tarde. Muchas gracias. Gracias a los dos protagonistas de Sevilla-Real Valencia y si no te gusta el fútbol regional, si no te gusta el fútbol de juveniles, si no te gusta el fútbol de segunda B, el de tercera, quizá es para hacértelo mirar. Pero por si acaso no te gusta, mira esto. Y te gusta estar bien informado, por eso eliges Goals Media. Porque nos lees, nos ves, nos escuchas. Porque lo vives, lo sientes, participas y nos sigues. Goals Media, el mejor fútbol regional de la comunidad valenciana. Como más te gusta. Bueno, pues ya sabes, si no te gusta el fútbol regional, es casi imposible que te ocurra eso. Si no, yo creo que casi receta médica. Pero por si acaso, Goals Media cada día te recuerda que esto es muy bonito, que es un espectáculo el fútbol regional. Y todo ello lo puedes ver a través de nuestras redes sociales. Tenemos infinidad de maneras para comunicarnos con vosotros. Por ejemplo, los fines de semana, como siempre decimos, Rafa, es territorio Twitter. Porque en arroba Goals Media vas a disfrutar del minuto a minuto de todos los partidos. En segunda B, en tercera, en preferente. Y en los juveniles, división de honor, como el partidazo que tenemos de aquí un ratito entre el Villarreal y el Valencia. Si quieres saber quién ha acertado en la porra, si Chimo o Gonzalo, a través de arroba Goals Media vas a seguir el partido del Villarreal-Valencia y ahí te vas a enterar si ha sido el 1-0 o el 0-2. Pero también tenemos Facebook. Facebook.com barra Goals Media. Ahí tenemos colgados todos los partidos, todas las crónicas. Prácticamente al instante en Goals Media.com, en nuestra página web, tenemos los resultados conforme acaba el partido en nuestra tabla con todas las categorías. Y por supuesto también en YouTube los resúmenes de todos los partidos que grabamos en Goals Media. 7-10 minutitos con las mejores imágenes de cada partido. Y acabamos con Picasa. En Picasa tienes los mejores álbumes fotográficos de los partidos para que puedas verte bien guapo sobre un terreno de juego. Nadie sabe más que Cristina Ripoy de Juveniles, así que ya sabes, en Goals Media.com vuela ese papelito. Sigues la crónica de la división de honor juvenil, porque insisto, nadie sabe más que Cristina en esto del mundo del fútbol, en la categoría de juveniles. Bueno, pues todo esto para recordar que nosotros seguimos aquí, en Goals Media, en Televisión del Mediterráneo. Nos encontramos el próximo sábado, ¿no? Ya nos vamos de vacaciones de Navidad, ¿no, Rafa? Nos vamos de vacaciones. ¿La hemos merecido? Yo creo que sí. ¿Estás seguro? Además, se hemos dejado en todo lo alto. Yo no estoy convencido de haberme lo merecido, pero como cierran, pues nada, nos volveremos a ver después de Reyes. El lunes tenemos una cita con Goals Media Radio a partir de las 3 en Goalsmedia.com, con lo mejor de lo que haya pasado en la jornada de este fin de semana. Pero nuestros cámaras, que son unos cracks, siguen trabajando, siguen grabando todos los goles y los veremos aquí en el próximo programa de Goals Media. Feliz Navidad a todos, felices fiestas y nos encontramos de nuevo aquí en la Televisión del Mediterráneo, en Goals Media Televisión. Adiós. 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 Adiós.